El Muelle de Cádiz cuenta desde este viernes con la exposición fotográfica del 60 aniversario de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica en el marco de la celebración de la Gran Regata. Una muestra con 30 paneles informativos de gran formato, con imágenes y principales datos sobre la historia del pasado, presente y futuro del centro académico y su vinculación con la provincia de Cádiz. El rector de la Universidad, Francisco Piñella, recordaba además que una carpa informativa y los barcos Tartessos y Cádiz completan la participación de esta institución en el evento marino. Esto es un apoyo más de la Universidad de Cádiz a los actos que se desarrollan en la ciudad, como es el caso de la Gran Regata y como es diferentes actividades que se desarrollan y que la Universidad de Cádiz va a estar presente. Como saben ustedes, tenemos además una carpa de la Universidad de Cádiz, tenemos que estar también en el que está también el Campo de Excelencia Internacional del Mar, Seymar, la Universidad Europea de los Mares. Hemos participado en la Gran Regata con el buque Escuela Tartessos y además tendremos la presencia del buque oceanográfico de la Universidad de Cádiz, el UCádiz. Teófila Martínez ha dado la enhorabuena a la escuela y a la Universidad de Cádiz por estos años tan fructíferos. Además, ha felicitado a todas las personas, instituciones implicadas. Porque además es muy conveniente que aprovechar la regata para que muchos jóvenes, chicos y chicas que pasen por aquí, pues se animen a estudiar una carrera tan relacionada en este caso con la sociedad gaditana porque nosotros, para nosotros el mar y la industria naval es una parte de nuestra vida, igual que el puerto. Por último, la directora de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica ha manifestado su satisfacción por este marco inmejorable y emblemático para celebrar el colofón de estos actos conmemorativos en el curso 2022-2023 para festejar el 60 cumpleaños de la escuela. Y la exposición, pues lo que intenta reflejar es todos estos 60 años de andadura desde los inicios con la industria de la mano, con su profesorado y alumnado y egresado de la mano y hasta que llega al presente actual. Eso es lo que se ha pretendido en los 30 paneles. Al acto inaugural han acudido autoridades civiles y militares, así como representantes y miembros de la comunidad universitaria. Gracias.